Enfoque Informativo Enfoque Informativo Por fin, pide licencia a la alcaldía de Acapulco, Luis Walton, para registrarse como precandidato a gobernar. Guerrero lo hace por su partido Movimiento Ciudadano. De manera interina se queda el síndico Armando Tapia. La ciudadanía acapulqueña opina que si no pudo con Acapulco, menos podría con Guerrero. Se destapa hoy también como precandidato a la presidencia de Acapulco Ramón Almonte Borja, él por el PRD. Absuelven por delito de desaparición forzada a José Elisa Barca y a su esposa María de Los Ángeles Pineda Villa. De nueva cuenta, maestros marchan hoy por la costera Miguel Alemán exigiendo seguridad en sus escuelas. Encapuchados toman la terminal de la Estrella de Oro por hora y media y al lugar llegan elementos de la gendarmería. La CETEC le responde hoy al gobernador Rogelio Ortega y dicen, no nos confrontaremos con la sociedad civil. Padres de familia resguardan escuela en Chilpancingo ante amenaza de encapuchados de tomar las instalaciones del plantel. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Lástima que las cosas así siempre acaben mal. Lástima que las cosas prohibidas no puedan durar. Oh no, aunque quisiera que parar el mundo no se detendrá. Tú me llevabas ventaja con algunos años de más. Oh no, nunca te sabrás entregar como lo hago yo. Hoy que no quieres saber más de mí. Hoy que me toca perder. Hola, qué tal, qué gusto, qué placer, qué privilegio, de verdad, qué privilegio, gracias a Dios, el tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde. Una tarde calurosa, soleada aquí en el puerto de Acapulco, tarde ya de 20 de enero de 2015. Yo no sé usted, pero de verdad siento que se están yendo muy rápidos estos primeros días de este año 2015. Que aprovecho para deseárselos de todo corazón, sea pletórico de cosas positivas. Saludos cordiales a ustedes que nos acompañan en el 89.7 FM. A ustedes que también desde luego nos escuchan en el 1400 de AM, muchísimas gracias por sintonizarnos. A ustedes que nos ven vía TV online en enfoqueinformativo.mx. Y a ustedes amigos de Taxco de Alarcón, este hermosísimo pueblo mágico que tenemos de Guerrero. Bueno, pues ya nos ven también en el canal 11 de USA Telecom. Para todos ustedes, bienvenidas, bienvenidos. Y vámonos directamente. Bueno, también aprovecho para enviarle una sincera felicitación a mi amigo Sebastián de la Rosa Pelaez. Hoy está cumpliendo años y bueno, pues ahí me está llegando la invitación para irme a Chilpancingo. Lo voy a pensar, lo voy a pensar, pero ahí está la invitación de mi amigo. Feliz cumpleaños a Sebastián de la Rosa, diputado federal, que aspira a ser, pues quiere ser el candidato de su partido del PRD para gobernar Guerrero. Saludos cordiales. Vámonos a la información local. Enfoque local. Bueno, en este intento que se vive en Guerrero, en este intento que se vive en el Estado, sobre todo de la clase política, de buscar llegar a ser gobernadores, bueno, pues por fin, medio tardado, pero por fin, por fin se lanzó al ruedo el señor Luis Walton. Este que ha hundido Acapulco y que nos ha dejado, pues en la vergüenza, así se la pongo yo, porque, pues a lo mejor como empresario exitoso, pero como metido a político, la verdad es todo un desastre. Por fin, ayer, ayer, pues pidió licencia, también aprovechó para decir que no va a regresar, de manera interina, tengo entendido que se queda, y ahorita nos lo va a decir nuestro compañero Víctor Hugo Robles, se queda Armando Tapia, el síndico administrativo, de manera interina, y también llegará hasta donde tenemos entendido el abogado Luis Uruñuela. Con esto, vamos a iniciar este noticiario, y tengo ya en la línea a mi compañero Víctor Hugo Robles. Víctor Hugo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, buenas tardes al auditorio de Enfoque Informativo. Efectivamente, para, pues, informarte que Luis Walton Aburto, ayer deja una ciudad en caos y energía total, debido a la falta de, total, de sensibilidad social y política, así como de inexperiencia en la situación pública, no hay policías ni agentes de tránsito, hay obras inconclusas y sin servicios públicos. En dos años, acabó con la ilusión de sus seguidores, al no atender sus demandas y el cumplimiento de los proyectos y programas sociales, que desde su llegada los desapareció de un plumazo, lo que ha generado una inconformidad generalizada de los acapulqueños. Ayer, durante la sesión extraordinaria de Cabildo, celebrada por la tarde en un hotel de la zona dorada, los regidores de oposición se expresaron, dice, que bueno que ya se va, en Acapulco no ha hecho gran cosa, no sé cómo le va a hacer para ganar adeptos, si el habitamiento está tomado, no hay agua potable, alumbrado público tampoco, ni drenaje, no hubo obras para las comunidades ni seguridad pública, dudamos mucho que vayan a votar por él. A su vez, los regidores del Partido de Acción Nacional, quienes no salían de su asombro, de que Luis Valton Aburto había presentado licencia durante la sesión pasada, para participar en la contienda electoral del 2015, sabiendo que son pocas las posibilidades que tiene, porque durante dos años no hubo gobernabilidad, no hubo obras, mucho menos seguridad pública, al grado que los acapulqueños pasaron varios meses sin contar con el vital líquido, una de sus principales promesas de Luis Valton Aburto. Al finalizar la sesión extraordinaria de Cabildo, los allegados de Luis Valton Aburto intentaron realizar un pequeño meeting, otros subieron un hashtag donde desestajaban la solicitud de licencia de Luis Valton Aburto, sin embargo, los regidores del PRD, PT, PRI, PRD Ecologista, no participaron en esa algarabía, y se retiraron mucho antes de que el edil con licencia saliera del hotel ubicado en la zona dorada, donde se realizó la reunión misma que fue utilizada como sede alterna, esto tras varios meses que el Palacio Municipal está tomado por grupos sociales, quienes se sumaron al movimiento de Adyotzinapa. En medio de estas críticas, Luis Valton Aburto, ayer pidió licencia temporal ante el pleno de la sesión de Cabildo del mes de enero, con asistencia tan solo de 16 de 23 ediles, sobre todo de los partidos políticos del PRD y del PRI. Por supuesto, permisos económicos quedando como alcalde interino, el síndico administrativo Armando Tapia Moreno. Es el reporte que tenemos, Héctor. Muy bien, Víctor, pues ahí está. Entonces, ayer se da la sesión de Cabildo, hoy tengo entendido que en un evento que también hace público, pues ya hace su formal, digamos, solicitud de poder ser candidato de su partido, que eso nadie se lo puede evitar, porque al final para nadie es un secreto que Movimiento Ciudadano es de él. Compró esta franquicia, entonces ni modo que no fuera, ¿verdad? Entonces ya hoy se autodestapa, digamos, para contender, y ahora hay que esperar si los PRDistas lo dejan, porque su sueño es ser el candidato, dice él, de unidad de las izquierdas en Guerrero. ¿Qué posibilidades pudieran tenerse en este sentido, Víctor Hugo? Se platicó esta mañana con Luis Valton Aburto en este sentido, y pues ahí en este evento, precisamente en el edificio de Movimiento Ciudadano, lo acompañaron el dirigente estatal y el municipal, y pues señala que se espera que primero se dé la negociación entre los cuatro aspirantes del PRD a la candidatura a gobernador, y entonces habrá las negociaciones necesarias, y si tiene la posibilidad de compararse, de hacer una medición con ellos, pues lo hará de lo contrario, pues no existe ninguna imposibilidad de que vaya por su propio partido. Y el alcalde con licencia, Luis Valton Aburto, esta mañana asistió a su registro como precandidato a gobernador, dijo, se le cuestionó sobre eso, dice, hizo lo que pudo y que el pueblo lo juzgue, dijo textualmente argumentando que no hubo los recursos suficientes para cubrir todas las necesidades de la ciudad. A pocas horas de haber presentado su solicitud de licencia, fue cuestionado sobre las condiciones en que se encuentra el puerto de Acapulco y la incapacidad para sortear los problemas, sin embargo, evadió toda pregunta indicando que se pone al escrutinio de la sociedad. Eso es lo que dijo en la mañana. Yo creo que hicimos desde donde se pudo, con lo que se pudo. Yo creo que el pueblo tendrá que dar la mejor opinión, y la calificación me la va a dar el pueblo. Se le preguntó nuevamente sobre esta situación y respondió de la misma manera. Hay muchas cosas que hacer más, pero no fueron posibles por el acto económico, por todo lo que se tiene. Pero yo creo que el pueblo me dará la calificación. Cabe señalar Héctor Auditorio que Luis Gualton Aburto durante su campaña para alcalde usó como bandera los problemas de Acapulco como es el agua potable, el drenaje, la seguridad, el turismo y la obra pública. Sin embargo, a vuelta de dos años no cumplió con sus promesas de poder caminar precisamente por la calle con la frente en alto, como fue una de sus también promesas de campaña. ¿Cuál? Pues sí, ahí tenemos, Víctor Hugo, ahí tenemos uno de los ejemplos más claros. Me quedo con una palabra que utilizaste al inicio, donde desafortunadamente los acapulqueños seguimos pagando más bien la inexperiencia de muchas gentes que quieren meterse a la política, como el caso de Walton, que buscó y buscó con ansiedad y por mucho tiempo perdía y perdía y perdía hasta que el pueblo literalmente por hartazgo digo, bueno, pues a ver qué trae este cuate. La verdad es que lo único que trajo es no solamente un atraso para Acapulco y desafortunadamente pues ahí está dejando, como tú bien dices y como lo dice la propia ciudadanía, pues esto que hoy vivimos en Acapulco, una ciudad, imagínese el puerto sin policías, imagínese el puerto sin agentes viales, imagínese la costera Miguel Alemán sin semáforos, sin semáforos a pesar de saber perfectamente que pues obviamente vivimos del turismo y ya ni le digo del agua, ya ni le digo pues obviamente de los drenajes, ya ni le digo a usted de todo lo que se pudo haber hecho y como él dice, se hizo lo que se pudo. Esa frase, esa frase es exactamente lo que podría calificarlo al pueblo a él, ¿no? Se hizo lo que se pudo, o sea, literalmente nada. Gracias, gracias Víctor Hugo. Bueno, le tengo a usted la voz que siempre es importante, la voz del ciudadano, de la acapulqueña y de la acapulqueña que vieron exactamente pasar estos más de dos años de Luis Walton esperando una reacción y esa reacción simple y sencillamente nunca llegó. Vamos a escuchar la voz de usted. Ha quedado mal, los policías los tienen paro, luego pide el permiso para que sea gobernador, pues no, está mal, si no ha hecho nada por Acapulco menos va a ser, por todo el estado, aquí que tiene todas sus gasolineras, no, todavía no va a ser por el pinche estado, no, está mal, definitivamente. La no de que se lanzará para gobernar ahora, que realmente pues no ha hecho nada por el municipio, solamente requerió su bolsa de él nada más, porque aquí realmente no ha hecho absolutamente nada. Es como el dicho de la paloma, solamente, ni a PESA ni GIE del B, porque pues no. Y ahora que para gobernador, pues seríamos muy tontos los guerrerenses para votar por él más que a los acapulqueños, para que votemos por él ahora que se lanza para gobernador. Imagínate qué va a pasar. Deja un municipio destrozado y lamentamos que tenga otra aspiración, porque si no tuvo la capacidad política para solucionar los problemas que tenemos en el municipio, como la falta de elementos policíacos desde ya casi un año, la falta de agentes de tránsito, que no puede ser posible que una ciudad tan importante como es Acapulco, que estamos ante los ojos del mundo, hemos tenido temporadas de las más importantes, como el verano del año pasado, en diciembre la temporada de invierno de este año, y la tuvimos sin elementos de policía municipal, sin agentes de tránsito, sin agentes viales, y que bueno, un presidente que no tuvo esta capacidad de resolver, que se dedicó a hacer algunas calles, tuvo, bueno, más bien la mayoría de las calles de Acapulco las tuvo destrozadas, que tenga unas aspiraciones, pues sí lamentamos, ¿no? Lo que sí es cierto es que se ve un Acapulco destrozado, calles por donde quiera destrozadas, falta de servicios públicos, hay colonias que no hay alumbrado, no hay, por ejemplo, lo que es el servicio del agua, también otra de las situaciones de la seguridad que tanto ha golpeado a la gente, digo, si nos vamos, si fuera un recorrido de Acapulco, estuviera en primer lugar, porque te imaginas cuántos meses sin seguridad, es porque Dios nos quiere mucho, porque mira, te imaginas, qué ciudad podría aguantar tanto tiempo sin policías. Mire, estas voces son genuinas, son voces de los acapulqueños y de las acapulqueñas que vieron, insisto, pasar este lamentable hecho de ser gobernados por Luis Walton, y esto es un llamado muy especial, muy especial para toda la ciudadanía de Guerrero hasta donde llegue esta señal. Afortunadamente, pues este auditorio que tenemos en Acapulco, la verdad es que les agradezco muchísimo, porque saben perfectamente que acá hablamos con honestidad y trabajamos diferente, pero quizás pudiera convencer o pudiera incluso malentender la situación de a lo mejor el ciudadano que nos cruzca en la Costa Chica, en la Costa Grande, en la región centro, en Taxco donde estamos llegando. De verdad, Walton ha sido y pasará la historia como uno de los peores presidentes municipales que hemos tenido. Es increíble, nos queda en el eco su clásica frase, le voy a pedir al gobernador, le voy a hablar al gobernador, le voy a ir a tocar la puerta al gobernador, o sea, literalmente gobernó nada, esperando que Ángel Aguirre, en ese momento gobernador, le solucionara toda la problemática de Acapulco, y aún así quiere ser gobernador. Esto se los comento, porque nos llega obviamente aquí el mensaje de ciudadanos de la Costa Chica, que está haciendo campaña en las poblaciones de Costa Chica y de Costa Grande, y que vaya a bandera, como queriendo imitar a Seferino, de que él ha sido el clásico presidente municipal, mejor que ha tenido Acapulco. Hay que desenmascarar a este tipo de políticos, y para eso están estos medios responsables, para que usted, que nos esté escuchando, sepa perfectamente que Walton ha sido de los peores, de los peores, de los peores, no le quiero decir el peor, porque hay corruptos y ratas, y bueno, ahí yo no lo meto, pero sí le puedo decir una cosa, de lo peor que hemos tenido, un presidente municipal omiso, omiso, que le valió todo, escondió la cabeza bajo el piso, buscando que todo le solucionara, o le cayera del cielo, y aún así quiere ser gobernador, creo que no se vale. Vamos ahora, señoras y señores, con mi compañera Irene Ramírez, le tiene usted la reacción, precisamente de los policías, vamos, del abogado de los policías, acerca de, pues obviamente, Walton no pudo ni siquiera con la policía municipal, dejando, dejando a Acapulco, en una zozobra, como ningún otro alcalde, insisto, ni siquiera los corruptos, habían dejado Acapulco, y tengo en la línea, insisto, a mi compañera Irene Ramírez, Irene, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, don Héctor, muy buenas tardes, como hablado de auditorio, bueno, pues para el movimiento laboral, de los policías de Acapulco, el alcalde con licencia, no es nada confiable, porque, jamás le interesó la seguridad, ya de los ciudadanos acapulqueños, esto, pues que no hay juristas, Jesús Antonio Lemus Beltrán, el asesor jurídico de los policías de Acapulco. Al final del día, consideramos que Luis Walton Aburto, solamente lo que hizo fue ganar tiempo, para poder desprenderse de la responsabilidad, del que le conllevó el ser presidente municipal, porque tristemente, después de que fue tan insistente, persistente para obtener la alcaldía, hasta por tres ocasiones, y que cuando le llega el sueño dorado, de ser presidente municipal, mostrando una total incongruencia, que una persona que piensa de un modo, habla de otro, y actúa de otra forma diferente, es una persona que no es confiable. Sobre las intenciones de Walton Aburto, de querer ahora ser gobernador del Estado, respondió, que al alcalde con licencia, no le interesó la seguridad, y que solo ambiciona el poder por el poder. Una persona que nunca le interesó, la seguridad pública del municipio de Acapulco, una persona que no le interesó realmente, la situación de la ciudadanía, del municipio de Acapulco, que tan solo, demostró, que lo único que tiene, es una ambición personal, una egolatría, por ser el gobernador, del Estado de Guerrero, pero que en la realidad, con esto envía el mensaje, de que él no tiene ningún interés, en beneficiar al pueblo del Estado de Guerrero, su interés es ser, para no hacer, porque finalmente eso es lo que demostró en Acapulco. En relación al conflicto laboral, Lemus Beltrán sostuvo, que ahora esperan, que asuma el mando, el presidente suplente, Luis Urinuela, para reiniciar el diálogo, que dejó el inconcluso, Luis Hualdo. Y bueno, estamos a la espera ahora, de que asuma el mando, el presidente suplente, en este caso, el licenciado Luis Urinuela Fein, porque durante 10 días, sabemos que va a estar, como encargado de despacho, el síndico procurador, Armando Tapia, pero a quien, pues va a carecer, de la potestad, jurídica, para poder resolver, la problemática de la policía, ¿no? Entonces vamos a esperar, a que el Congreso del Estado, este, ratifique, la suplencia, de Luis Urinuela Fein, y acercarnos con él, y con el nuevo, encargado también, de los, de la Secretaría General, porque sabemos también, que la licenciada Magdalena Camacho, también está pidiendo licencia, también se está retirando del cargo, como Secretaría General, y esa es ahorita, la, la, la expectativa que tenemos, ¿no? Respecto a que, podamos dialogar, con los nuevos responsables, del municipio. Por último, y creo que Armando Tapia, carece de las facultades, de la potestativa, y nos lo vamos a escuchar, para poder obtener, una resolución, respecto a la problemática, de la policía, pero pues van a esperar, a que el Congreso local, formule la toma oficial, del nuevo alcalde. Muy buenas tardes, don doctor, esto es mi reporte. Gracias Irene, Irene Ramírez, con esta, pues obviamente, entrevista que ha hecho, con el, pues obviamente, abogado de los policías, el cual, pues ha estado ahí, a lo largo de todos estos meses, tratando de buscar un diálogo, un diálogo que nunca se dio, y lamentablemente, pues ahí está, ¿no? Insisto, Acapulco, hundido en un caos, como nunca lo habíamos visto, repito, qué suerte tenemos, en Acapulco, de verdad, qué suerte tenemos, cuando no son corruptos, o ratas, o tontos, pues son, perdónenme, misos, y eso es lo grave, ¿no? Me quedaba con una frase que escuchaba de un ciudadano, la verdad es que somos bendecidos, por Dios, los acapulqueños, porque si no fuera por Acapulco, con tanto político, que lamentablemente ha gobernado, pues esta ciudad, y que hoy, 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 le vuelvo a insistir, así se lo vuelvo a insistir, es increíble ver, como alguien se atreve, ¿sí? No solamente a pedir licencia, lo que debería hacer Luis Walton, es pedirle perdón, a la ciudadanía acapulqueña, creo que por ahí debería de empezar, por pedirle perdón, a la ciudadanía de Acapulqueña, de lo que, pues lamentablemente, provocó, y pusiera a Acapulco, como nunca antes, así de simple, se la pongo yo. Con esto, vamos a una pausa comercial, regresamos, regresamos, y le sigo haciendo el llamado, y se lo vamos a hacer reiterativo, a lo largo, de todos estos días, para que obviamente, no le crea, a esta pre-campaña, que arranca este señor Walton, en busca de la candidatura, desde luego, de, pues obviamente, de las izquierdas, lo de Movimiento Ciudadano, pues ahí se la dejamos de tarea, de risa, pero pues obviamente, el señor, es el dueño de esta franquicia, no se lo podemos evitar, y que siga soñando, pero a usted ciudadano, de cualquier punto de Guerrero, a donde llegue esta señal, grábese Walton, de lo peor que hemos tenido, como presidentes municipales, aquí, aquí en Acapulco, regresamos en un momento. Estás escuchando a Héctor Nájera. Enfoque informativo, es el único noticiero independiente, y líder vanguardista, en tecnología audiovisual, ahora consolidándose también, con Enfoque informativo, Guerrero Diario. Grupo Nájera Multimedios, cumpliéndole a usted, 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 y también a usted. Enfoque informativo. Infórmate minuto a minuto, en www.enfoqueinformativo.mx Qué bueno que siga usted con nosotros, aquí en Enfoque informativo, un noticiero de verdad, no de cafecitos. Vamos a enlazarnos ahora, con mi compañero, Nacho Hernández, le adelanto, un periodista, Ramón Almonte Borja, hoy llama a conferencia de prensa, y da a conocer su aspiración, legítima dice, para ser el alcalde de Acapulco. Nacho Hernández, muy buenas tardes. ¿Qué tal don Héctor? Buenas tardes, auditorio, pues muy buenas tardes. Hoy, hay otro destape, al interior del PRD, ocurre que el abogado, Ramón Almonte Borja, también se apunta, como precandidato, a la presidencia municipal, de aquí, de Acapulco, por el PRD. En conferencia de prensa, esta mañana, señaló que tiene las manos limpias, y la conciencia tranquila, para asumir la responsabilidad, de la presidencia municipal, de Acapulco. El jurista Ramón Almonte Borja, cuestionó severamente, a la vice de Rubbo, de apoyar a Ángela Guillermo Herrera, que significa, regresar al pasado, a un pasado de ingobernabilidad, y esto fue lo que nos dijo. Lamento mucho, que mi amigo licenciado, David Jiménez Rumbo, le apueste al pasado, Grupo Guerrero, a cuyos dirigentes, respeto y aprecio, desafortunadamente, le vuelven a apostar al pasado, a un pasado, al que ya se le dio la oportunidad, en el 2011, un pasado, en el que se ejerció el poder, por el poder mismo, y se dejó de ejercer gobierno, y se renunció, a la posibilidad de gobernar, un pasado, que nos deja, una entidad federativa, en un estado, de ingobernabilidad, y evidentemente, que los acapulqueños, no estamos dispuestos, a que se repita, el pasado, en Acapulco. Ramón Montes, sostuvo, que este pasado, no grato, afectará al PRD, y hasta puede enterrar, al partido, de la revolución democrática. Porque ese pasado, nos tiene sin empleo, porque ese pasado, nos tiene sin turismo, porque ese pasado, nos tiene la inseguridad, porque ese pasado, nos tiene con un movimiento social, que, la acera, día con día, la economía, de esta entidad federativa. Lo afectaría, si volvemos, a reincidir en lo mismo, pero si, elegimos, un buen candidato, para Acapulco, seguramente, la gente, va a volver a confiar, en el partido, de la revolución democrática. El hecho, de que tenemos, que ser cuidadosos, en la elección, de nuestras candidatas, y nuestros candidatos, de lo contrario, vamos a estar, condenados, a una derrota electoral, en el 2005, que puede enterrar, al partido, de la revolución democrática, en esta entidad federativa. Don Héctor, auditorio, debo recordar, que el señor Ramón Almonte Borja, fue secretario, de seguridad pública, pero por un incidente, más bien, el enfrentamiento, que tuvo la policía federal, y al parecer, algunos elementos, de la policía judicial, del estado de Guerrero, en Autopista del Sol, pues se vio envuelto, en un problema ahí, que lo llevó, a un juicio político, y en este contexto, visiblemente molesto, Ramón Almonte, reveló, que desde las altas, escenas del poder, se pactó, el juicio político, del que fue objeto, pero sostuvo, que él, tiene la conciencia tranquila. A tres años, un mes y días, de ocurrido, los lamentables años, los lamentables hechos, del 12 de diciembre, del 12 de diciembre, ha quedado claro, y en evidencia, que Ramón Almonte, no tuvo ninguna participación, ni por omisión, mucho menos por acción, en esos lamentables hechos. La gente ha juzgado, y la gente sabe, que finalmente, Ramón Almonte, fue víctima, políticamente, de ese lamentable hecho. Estoy limpio, en conciencia, y tengo, las manos limpias, porque nada tuve que ver, en el lamentable, acontecimiento, del día, 12 de diciembre, del 2011. Yo estoy convencido, que en una mesa, el anterior presidente, nacional, de los derechos humanos, gente del gobierno, del estado, y gente del gobierno federal, pactaron, las recomendaciones, y pactaron, la denuncia, de juicio político, a efecto, de que no se fingara, la responsabilidad, a quienes, realmente, debió haberse licitado. La pregunta obligada, en esta conferencia, de prensa, de todos los reporteros, fue, si había algún impedimento, legal, para que él se registrara, ante la autoridad competente, como candidato, a la presidencia municipal, y respondió, que no, o, incluso nos mostró, pruebas documentales, de cartas, y otras, y otros documentos, oficiales, que lo acreditan, que él está, libre de culpa. Además, mostró su comercial, de elector vigente, y bueno, él va, él va, por la presidencia municipal, de Acapulco, pero hoy, visiblemente molesto, sí reveló, que desde arriba, desde el poder, le pactaron, ese juicio político, que finalmente, salió airoso. Tiene las manos limpias, según Ramón Almonteborja. Don Héctor, auditorio, este es mi reporte. Bueno, pues ahí tiene usted, gracias Nacho, Nacho Hernández, mi compañero, ahí tiene usted, pues, a este personaje, que es abogado, abogado exitoso, pero que además, pues de alguna manera, haya estado, en la puja política, de este partido, el PRD, buscando, pues quizás, una oportunidad, diferente a las que ha tenido, y bueno, pues hoy, hoy se autodestapa, como un probable aspirante, también, a ser el candidato, desde luego, si se lo permiten, como él bien lo dice, desde las cúpulas de arriba, que lamentablemente, en el PRD, así se dan las cosas, se lo aclaro, desde arriba, normalmente, son los arreglos, y pues a la gente, pues simple y sencillamente, le dan puro atole con el dedo, esperemos que el caso de Ramón, no se llegue a esa manera, bueno, ¿se acuerda usted, que a lo largo de varios, varios, varios días, vamos, antes incluso, de irnos de vacaciones, en diciembre, regresamos de vacaciones, ahora en enero, y muchas escuelas, se quejaron de la inseguridad, persistente, que se da, en estas escuelas, sobre todo, de la zona conurbada, de Acapulco, bueno, pues le adelanto, hoy de nueva cuenta, los maestros, marcharon por la costera, Miguel Alemán, están exigiendo, la seguridad, que todavía, a pesar de reuniones, y reuniones, y promesas, y promesas, y discursos, y discursos, pues no les llega, de hecho, de manera extraoficial, pues llamaron, de la colonia, el Colosio, donde nos dicen, tómalo de manera extraoficial, por favor, porque no nos consta, de que se llevaron a un niño, de una escuela, de esta colonia, la Colosio, vamos con mi compañero, Javier Trujillo, lo tengo en la línea, y nos platica sobre esta marcha, Javier, muy buenas tardes. Héctor, buenas tardes, buenas tardes a la Luz, efectivamente, unos 200 maestros, de preescolar, primaria y secundaria, de seis zonas escolares, y del área conurbada, de Acapulco, marcharon y bloquearon, la costera, Miguel Alemán, para exigir, seguridad, en los planteles, durante la marcha, los docentes, del nivel básico, acusaron, que el gobierno del estado, y el titular, de la Secretaría, de Educación, Guerrero, solo les han brindado promesas, pues dicen que hasta la fecha, no han visto reflejado, en los centros educativos, los operativos de seguridad, que ofrecieron en las mesas de trabajo, dicen que llevan cerca de mes y medio, sin trabajar, los compañeros maestros, ya están hartos, y cansados, de que la autoridad, nada más les esté dando largas, y lo citan un día, y después una semana, sin resolverles absolutamente nada, te comento, que a lo largo de la marcha, lanzaron protestas, en contra, de los elementos, de la agendarmería, quienes vigilaban, o resguardaban, el edificio de Costera 125, y acusaron a los maestros, que ellos no son delincuentes, que son gente de trabajo, en franco reproche, a estos elementos de seguridad, señalan, que la inseguridad, ha alcanzado, a los padres de familia, a los transportistas, y a la ciudadanía, en general, aseguran, que se tienen cerradas, hasta el momento, ciento quince escuelas, con motivo de la inseguridad, más de tres mil docentes, en paro de labores, y se está afectando, a más de dieciséis mil alumnos, en la zona oriente, y norte del puerto de Acapulco, no obstante Héctor, te comento, que, el gobierno del estado, a través de un comunicado, de la Secretaría, de Seguridad Pública, del gobierno estatal, asegura, que se han reforzado, las acciones, en escuelas de Acapulco, con la finalidad, de salvaguardar, la integridad de alumnos, profesores, padres de familia, y de la población, en general, todo esto, en el marco, del operativo, regreso a clases, que se lleva a cabo, desde el pasado, siete de enero, indican, que en estas tareas, participa el personal, de la fuerza estatal, que son los encargados, de vigilar los planteles, de los diversos, niveles educativos, con recorridos, y vigilancia, de manera permanente, para lo que resta, del ciclo escolar, la Secretaría, de Seguridad Pública, informa, que los elementos, de seguridad, llevan a cabo, las labores operativas, en dos centros, escolares, entre primarias, secundarias, y preparatorias, entre las que mencionan, varias de las que se encuentran, en la zona, de mayor riesgo, en el puerto de Acapulco, sin embargo, los docentes, aseguran, que esto, esto no es cierto. Pues ahí está esta información, Javier, simple y sencillamente, efectivamente, pues estos maestros, vuelven a marchar, el día de hoy, a pesar de las reuniones, que se han dado, en donde se les ha expresado, que van con todo, para darle seguridad, pues no solamente, a los maestros, sino también, a los padres de familia, y a los propios alumnos, de estas instituciones, y pues ahí está esta queja, ojalá, y de verdad lo digo con franqueza, pues no evite, el que los jovencitos, sigan, sigan sin recibir clases, gracias Javier. Buenas tardes. Bueno, vamos ahora, a la capital del estado, Chilpancingo, bueno, le adelanto, mire, como usted recordará, el gobernador Rogelio Ortega, en un evento, que se dio, en la comunidad del paraíso, aquí, de Atoyac, de Álvarez, donde, pues en el, en el discurso, emocionado, que estaba brindando, literalmente, Rogelio Ortega, invitaba a la sociedad, a que enfrentemos, decía él, a los encapuchados, a los que no están de acuerdo, en las formas como se están dando en Guerrero, bueno, pues hoy, los señores de la CETEG, le responden, y simple y sencillamente, le dan cachetada con guante blanco, contra la sociedad civil, nosotros no nos enfrentaremos, vamos con Alejandro Ortiz, lo tengo en la línea, y nos platica, adelante Alejandro. ¿Qué tal Héctor? Un gusto saludarte, muy buenas tardes, al auditorio de Enfoque Informativo, pues así es, el día de hoy, en una entrevista, tuvimos con la dirigencia estatal, de la coordinadora, de trabajadores de educación, en Guerrero, el primer tema, en abordar, se dio, después de que el día de ayer, se dio una manifestación, por parte de padres, de los estudiantes desaparecidos, a partir de allí, se da una gresca, entre policías antimontines, y manifestantes, todo esto, termina con un conato, de desalojo, en la, de la primera, del primer cuadro, de la ciudad, específicamente, la plaza primer congreso de Anáhuac, la cual, el magisterio disidente, tiene tomada, desde hace, más de tres meses, este conato, se tenía, aproximadamente, a las dos de la mañana, se realizaría, dicho desalojo, esto, según, informó la CETEC, por parte del mandato, del gobierno del estado, sin embargo, esto, no se dio, no se llevó a cabo, vamos a escuchar, primeramente, lo que comenta, al respecto, Walter Emanuel, Añorbe Rodríguez, quien es dirigente, de la CETEC, en Acapulco, y quien da los pormenores, sobre este conato, que se dio el día de ayer, aquí en la capital del estado, escuchemos. Se generó, pues, toda una serie, de rumores, que se, que, porque había indicios, pues, de que había luz verde, para que, estuvieran ya desalojando, el, aquí el campamento, y es que, desde hace, ya varios días, el discurso, que ha tenido, Rogelio Ortega, pues, ha sido de confrontación, con la sociedad, y también de amenaza, constante, de amenazas directas, al movimiento, a los, a los que, seguimos en este movimiento, eh, y que, bueno, dice que va a ir, ya va, va a ir ya por ellos, eh, por nosotros, digamos, así lo, así lo vemos, así lo asimilamos, y lo asumimos, y en torno a ello, pues, eso fue lo que generó, todavía, pues, mayores sospechas, de que, verdaderamente, en el transcurso de la noche, pudieran, estar llegando, elementos de diversas corporaciones, tanto federales, como estatales, para poder desalojar este campamento. Bueno, así mismo, como ya lo habías comentado anteriormente, los integrantes del Magisterio del Guerrero, anunciaron que no van a confrontarse con el pueblo, ya que la, ya que ese anuncio, hecho por el gobernador, la semana pasada, no abona a absolutamente nada, señalaron y reiteraron, que la lucha no es contra el pueblo, es contra instituciones, y específicamente, el gobierno del Estado, ya que acusan directamente al Estado, de ser el causante del descontento social, que se vive actualmente, en la entidad. Vamos a contar uno al respecto. La ley, quieren que se aplique, pues, precisamente, pues, a quienes, estamos, de una u otra manera, vinculados a la lucha social. Para nosotros, sí, se tiene que aplicar la ley, solamente para, para este sector, muy, de manera muy específica, pero para, pues, quienes se han convertido en delincuentes, en asesinos, pues, para ellos no, no hay aplicación de la ley, y lo vemos muy claramente, ¿no?, con el caso de, de estos dos individuos, que son, un ejemplo de muchos más, que pudiéramos nosotros nombrar. nosotros vemos que, Rogelio Ortega sigue, la verdad, pues, teniendo muchos tropiezos, en torno a los, a su discurso, a sus declaraciones. Bueno, finalmente, comentó, que después de, que dieran a conocer, que ya hay averiguaciones previas, contra algunos embosados, el magisterio en Guerrero, ha decidido, no ampararse de ninguna manera, ya que aseguran, ellos no son los delincuentes, que han afectado al estado. Esa es la información, desde la capital del estado, Héctor Auditorio, muy buenas tardes. Gracias Alejandro, pues ahí está, esta, esta declaración, este posicionamiento, por los señores de la CETEC, que hoy mi compañero Alejandro Ortiz, pues, le presenta, acerca de estas declaraciones, hechas por el gobernador, en donde le dicen, simple y sencillamente, nosotros con la sociedad civil, no nos metemos. Bueno, ha habido más críticas, de la verdad, en las formas, en cómo se ha estado gobernando, este estado, en los últimos días, con las, dijeran los discursos, que de repente son encendidos, o como que no van, de acuerdo a lo que, un gobernante, pues obviamente, debiera darle esa tranquilidad, esa seguridad, a los gobernados. Vamos con Juan José Romero, le tiene usted una plática, una charla, con otro aspirante, también desde luego, a ser candidato a gobernador, por el partido de acción nacional, es el caso de Jorge Camacho. Adelante Juan José, muy buenas tardes. ¿Qué tal Héctor Auditorio, de Enfoque Informativo, muy buenas tardes, pues, este día, tuvimos la oportunidad, de platicar con el, panista Jorge Camacho Peñalosa, quien también es presidente, de la Comisión de Justicia, en el Congreso local, y bueno, él, él explicó, la forma en que se está, se ha venido desempeñando, el mandatario estatal, Rogelio Ortega Martínez, y sobre todo, porque, pues, asegura, que lo que ha hecho hasta ahora, puro, pura pose política, y pura, puro relumbrón, así lo califica él, la tarea que ha venido desempeñando. Si te parece, escuchemos parte, de lo que nos comentó. Él sí necesariamente tiene que rendirle cuentas al Congreso, y yo considero que tiene que ser en la sede del Congreso. Y se tendrán que generar las condiciones, y tendremos que aprender a vivir con lo que tenemos. Si él no ha sido capaz de restablecer el Estado de Derecho, no puede salir corriendo. Si él ha sido corresponsable de la ingobernabilidad en Guerrero, no puede salir corriendo a lugares más seguros. Jodidos nosotros que tenemos que circular por la carretera, por donde están las casetas tomadas, por las calles de la ciudad, porque finalmente el señor, pues, tiene la capacidad de moverse, de manera, de manera, pues, muy, muy controlada, a través de los egrizos a ellos, que para eso son, finalmente, para eso son. Pero yo creo que sí tendría que compartir, un poco más de la tierra, con la que transitamos todos los ciudadanos en Guerrero. ¿Qué se espera de este informe de diputados? ¿Qué se espera de este informe? Yo, honestamente, esperaría un poco de sinceridad. No he visto sinceridad, he visto mucho relumbrón en las acciones que ha hecho el gobernador. Debo ser muy claro, el decreto para la creación de la octava región se ha hecho una gran falta de respeto para la gente de la sierra. Ahí tienes esta postura de Jorge Camacho Peñalosa en torno a este mensaje que pretende dar el gobernador Rogelio Ortega con motivo de este cuarto informe del gobierno. Dicho sea de paso, el propio Camacho Peñalosa aseguró que su desempeño es como gobernador interino. Solamente está concluyendo el periodo para el que fue electo Ángel Aguirre. Primero incluso señaló que se acerca también este periodo que pidió de plazo el gobernador con licencia Ángel Aguirre y que podría incluso tener esa posibilidad de regresar al cargo. Y bueno, de ahí todo este contexto que se desarrolla en torno al desempeño de Rogelio Ortega Martínez como mandatario estatal. Héctor, el deporte que tenemos. Muy buenas tardes. Gracias, Juan José. Juan José Romero, mi compañero. Bueno, vamos ahora con mi compañero Nacho Hernández. Hoy la estrella de oro, esta central que se encuentra en la avenida Cuauhtémoc aquí en Acapulco, fue escenario de muchos movimientos policíacos. La verdad es que le tiene toda la información mi compañero Nacho Hernández. ¿Qué es lo que pasó ahí? Nacho Hernández, de nueva cuenta contigo. Don Héctor, buenas tardes. Auditorio, de nueva cuenta, buenas tardes. Pues efectivamente hoy hubo una espectacular movilización policíaca desde la estrella de oro, la terminal aquí en Acapulco, y hasta el Palacio Municipal que queda sobre la avenida Cuauhtémoc. Ocurre que estudiantes y maestros pertenecientes a la Asamblea Popular Guerrerense, que están y forman parte del movimiento Ayotzinapa, tomaron esta mañana la terminal de la estrella de oro aquí en Acapulco para exigirle a la empresa que pague las curaciones de un maestro que en la caseta de la venta, esta mañana también, fue arrasado por un autobús del corporativo, luego de que este grupo de inconformes intentara tomar la unidad para sus movilizaciones, como lo han hecho desde septiembre hasta esta fecha. Bertoldo Martínez Cruz nos cuenta los motivos por los cuales fueron orillados a tomar las oficinas de la empresa camionera. Lo que pasa es que en la caseta de Palo Blanco se trató de tomar un camión y a la hora de que se bajó la gente, el compañero quedó arriba del carro y entonces lo agredió uno de los choferes, porque venían dos, y lo arrojaron para el suelo y de ahí lo arrastró el camión como unos cinco metros. Entonces, por esa causa, él se vino detrás de ellos y los alcanzó el federal aquí en Colorado. El agarrido dirigente y sobreviviente de la matanza de aguas blancas dijo que la empresa debe pagar los daños. Y ya se vinieron hasta aquí, entonces ya tomamos la oficina porque no querían hacerse responsables de lo que le había sucedido, hasta que se arregló, pues, tuvimos como una hora y media, hasta que se arregló esto, pues, no venimos. Ya después llegaron los de la gendarmería a agredir a la gente. No, no, se acordó que lo iban a atender médicamente y ya se pusiera la denuncia que se tiene que hacer a las instancias y eso. ¿En este momento qué piden ustedes, qué exigen? Que atiendan al compañero, que lo atiendan. Ya este, ese es el acuerdo que hicimos con, con este, la empresa. Es el propio maestro Oger Morales Miranda quien nos narra para los micrófonos de enfoque informativo de cómo presuntamente fue agredido por el chofer y el copiloto del autobús de la Estrella de Oro. Según el agraviado Oger Morales, los maestros de la CETEJ no se dedican, no se dedican a agredir. Como siempre, ¿no? Estamos tomando la caseta y estamos sumando autobuses porque también los invitamos mañana a una actividad aquí en Acapulco. Y entonces el chofer, cuando yo le pido a la gente que baje, baja la gente sin ningún problema, pero el chofer me empieza a golpear. El operador que venía ahí al lado también de copiloto, empieza a golpear. Cuando me avienta de patadas, yo me agarro del pasamanos, cierran la puerta y me arrastran como cinco metros. Entonces, pues sí, tengo varios golpes en el cuerpo. Entonces, yo pienso que no debe hacer eso. Ya después yo pido el auxilio de la Federal de Camino, la Federal de Camino le da alcance. Yo también lo sigo en un autobús y lo traigo hasta aquí, hasta la empresa, ¿no? Y ya le pido a la empresa que se haga responsable, pues, que los presente, porque son dos. ¿Qué dice la empresa? La empresa me dijo que no los puede presentar a ellos. Entonces, yo ya los emplacé. Si no lo hacen, pues voy a volver a accionar otra vez. ¿Qué es lo que exigen ustedes, usted, como agraviado? Primero, que ellos dos acepten su responsabilidad, como personas tienen que aceptar su responsabilidad, lo que hicieron, ¿no? Nunca los agredí. Nunca los agredimos como movimiento. Nosotros no nos dedicamos a eso, pues, andar agrediendo, ¿no? Pero si lo hace, entonces tenemos que responder también. A pregunta expresa sobre la gravedad de las lesiones, efectivamente, el profesor Auger Morales nos mostró los golpes en su cuerpo a la altura de la cadera, de las costillas, las costillas de la parte derecha y también la rodilla, donde alcanzamos a ver moretones y lesiones que a simple vista, a ojo de reportero, no de médico, estas lesiones no ponen en riesgo la vida. Al filo del mediodía, pues, la gendarmería se presentó al menos unos 150 elementos de la gendarmería, rodeó el acceso al Palacio Municipal sobre la avenida Cuauhtémoc y que estuvo a punto el enfrentamiento entre jóvenes que con el rostro cubierto y palos encararon a la policía. Afortunadamente, solo hubo gritos y no pasó a mayores. Don Héctor, auditorio, este es mi reporte de este evento lamentable y preocupante que ahora ocurre en la Estrella de Oro luego de que en la mañana intentaron tomar un autobús para seguir movilizando a este grupo incómodo. Don Héctor, buenas tardes. Gracias, Nacho. Nacho Hernández, mi compañero. Bueno, pues, ahí tiene usted este tema de este evento que se dio hoy en la Estrella de Oro y que, pues, provocó que mucha gente incluso llamara aquí a la redacción del noticiero de que sabíamos qué estaba pasando porque se veía mucho movimiento policiaco. Pues, yo te escucho por ahí a este maestro que dijo estamos, pues, obviamente invitando a la población pero también estamos queriendo autobuses porque mañana tendremos un evento aquí en Acapulco. Entonces, hay que aprovechar, desde luego, para, pues, tomar precauciones para mañana. Bueno, policías, policías auxiliares del Estado de Guerrero vinieron a esta redacción para, pues, plantearnos una situación que, pues, yo espero se les haya resuelto porque no se vale que a estas alturas, ¿sí? a estas alturas que es 20 de enero a estos señores policíos del gobierno del Estado, policías del gobierno del Estado aún no les pagan ni siquiera el aguinaldo. Platicaron, platicaron con mi compañera Irene Ramírez. Irene, de nueva cuenta contigo en la línea. Platícanos. Buenas tardes. Don Héctor, muy buenas tardes nuevamente. Bueno, pues, le informo que ayer por la tarde elementos de la policía auxiliar del Estado llegaron a las instalaciones de enfoque informativo para exhibir públicamente Jesús Amado Barrientos Terrazas, quien es el contador y director de finanzas del Instituto de Policías Auxiliares del Estado, el IPAE. Ya que no les ha sido entregada en la segunda parte del aguinaldo y tampoco les dan uniformes completos, por lo cual tienen que salir a trabajar con lo que tienen. Así lo dijo uno de los uniformados. Soy policía auxiliar del Estado y, pues, sí, mi inconformidad es que, pues, hasta la fecha nos cargan con fecha de que el 6, el 8, el 7, el 9, el 15, el 16, el 17 y la verdad, pues, no, hasta ahorita no nos ha dado el aguinaldo y hay una inconformidad enorme con este señor, el director de nosotros, Jesús Amado Barrientos Terrazas, ajá, es el contador de ayuda de la IPAE y, este, pues, nos están robando un día, un periodo de vacaciones porque nos dan 15 días cuando deben de ser este, dos periodos por, por, este, vacaciones. Este, nos están robando, ya no nos dan el uniforme completo como lo daba el anterior, este, director, que debe ser, este, camisola, pantalón, chamarra, gorra, fornitura, este, nos están, ahora ya nos dan la, la, este, la chamarra, no nos dan, este, la fornitura y, este, sí, pues, y hasta ahorita yo veo el aguinaldo así también año con año así nos los llevan, este, con fechas que nomás van señalando pero no lo dan, lo dan hasta que ellos quieren. Otro de los entrevistados aseguró que el director general de la corporación Jesús Onofre Morales Sánchez no hace nada al respecto y que a él los medios de comunicación no le hacen nada, solo lo hacen más famoso y hacen un llamado al gobernador para que haga algo al respecto. Soy policía auxiliar del Estado y, este, nada más hago el comentario también sobre lo del aguinaldo de que aún no nos lo dan y el señor director ahora sí que pues no hace nada al respecto. El licenciado Jesús Onofre Morales Sánchez es el director general. Él hace comentarios de que ningún medio informativo le hace ningún daño que al contrario lo hace más famoso. Así que pedimos ahora sí que al gobernador que nos apoye pues que vea eso también porque pues también él puede hacer algo por nosotros ya que pertenecemos a la del Estado y le hacemos el llamado a Rogelio Ortega también para que vea eso. Finalizó diciendo que de no tener respuesta por parte del gobernador para que se les pague lo que por derecho les corresponde no les quedará más que unirse con sus compañeros de Chilpancingo ya que este problema es a nivel estatal con todos o al menos con la mayoría de sus compañeros. Este es mi reporte don Héctor. Muy buenas tardes. Gracias Irene. Irene Ramírez mi compañera. Bueno vamos ahora rápidamente a comentarle que allá en Chilpancingo en una escuela hay problemas y nos tenemos ya en la línea a nuestro compañero Pablo César Cerros. Adelante Pablo muy buenas tardes. ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio de enfoque informativo bueno pues comentarte que luego de estos hechos pues que se han establecido por parte de la coordinadora estatal de trabajadores de la educación en aquellas instituciones educativas Héctor que pues mantienen las labores docentes y que han implementado bueno acudir a la misma y bajo bueno ciertas amenazas solicitarle a los docentes de estas instituciones bueno dejen de elaborar para pues cerrar o clausurar de manera simbólica estas escuelas bueno pues el día de ayer por comentarios de vecinos que se ubican en el jardín de niños de la colonia San Juan aquí en esta ciudad capital bueno pues los docentes precisamente de esta institución encontraron un recado en el cual bueno se les estaría solicitando precisamente que dejen de impartir clases y se retiren de pues esta institución educativa en este sentido bueno pues los padres de familia acordaron con los maestros bueno que si continuarían precisamente dando impartiendo estas clases Héctor y que ellos se encargarían de la seguridad el día de hoy bueno pues han cumplido y bueno padres de familia se han organizado en comisiones y están realizando bueno pues rondines Héctor a las afueras precisamente de esta institución educativa precisamente con la intención de brindar seguridad ellos dicen primero estarán entablando un diálogo si este estos grupos llegan a esta escuela y segundo de no pues lograr nada mediante el diálogo bueno señalan estarán pues dando la cara por la institución educativa en este sentido bueno pues esto es parte de lo que nos comentaron relativo a esta problemática en este jardín de niños allá en la colonia San Juan pues sí pues esperarse no porque hemos visto que en otras escuelas pues se ha dado un poco de violencia y este pues ahora sí que nosotros al entrar pues nos alertamos de ver el papel que estaba en el piso y pues con ese mensaje entonces pues sí fue para alertarse toda la base trabajadora y comunicarle a los padres de familia pues que no queríamos poner en riesgo a los niños porque si tenemos una buena matrícula de niños entonces qué hacemos si llegaran a presentarse con tantos niños después de alarmarse ¿qué decisiones tomaron? este pues se decidió que se iba a suspender clases por el día de ayer lunes y pues nos quedaríamos a esperar porque recibimos varias visitas llamadas telefónicas de del departamento también tuvimos la entrevista la llamada telefónica de una periodista local y tuvimos una llamada de gobernación bueno pues ahí está lo que señalan en este jardín de niños tiene por nombre Luz Velasco Estrada se ubica en la colonia en la colonia San Juan en la calle Veracruz así se están dando bueno pues estos estos hechos y bueno los padres de familia pues señalan que no van a permitir que esta institución educativa por presiones o por amenazas pues cierre sus puertas ya que es necesario que los niños bueno pues tengan esta educación así que pues estaremos pendientes y estaremos dándole seguimiento al desarrollo de esta problemática esto regreso los micrófonos en unos minutos más con más actividades aquí en el estado de Guerrero gracias Pablo César bueno de momento vamos a platicarle que Felipe de la Cruz quien es vocero de los padres de los normalistas desaparecidos de Yopcinapa ha informado que en los próximos días se van a reunir con el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quienes auxiliarán en las investigaciones de la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de Yopcinapa este vocero Felipe de la Cruz comentó que el próximo 26 de enero van a realizar una mega marcha en las principales calles del distrito federal para exigir el regreso con vida de estos normalistas que pues ya nadie dice nada agregó que ya se llegó a un acuerdo con las autoridades educativas tanto a nivel federal como estatal para que en la escuela normal rural de Yopcinapa no se pierda este semestre hasta este momento así va la situación y ahora le cambio la película regresamos desde luego aquí a Acapulco en un tema que nos debe de preocupar y ocupar a todos los acapulqueños porque es nuestro el Parque Papagayo este Parque Papagayo que sin duda alguna es escenario de muchísima gente que le gusta levantarse muy temprano hacer ejercicio a disfrutar de pues obviamente el oxígeno que nos brinda el correr cerca de la playa además los árboles del Parque Papagayo pero que hoy más que un Parque Papagayo de unión familiar o de carácter familiar hoy se ha convertido en un mercado más donde el negocio el negocio es cada centímetro de este parque para venderlo y venderlo y venderlo y es créame un mercado así de esos que existen lamentablemente de vendedores semifijos y obviamente donde el negocio es redondo y quien se lleva el billete pues esto se lo imagina yo supongo que es el director de este parque que inexplicable también de los movimientos que pues el propio gobernador debiera hacer no se hacen y ahí está pero además animales que mueren animales en condiciones infrahumanas y que además desaparecen le digo de los venados que había un montón como dicen los chavos y ahora pues quién sabe en qué panza en qué barriga se encuentran estos venados vamos con mi compañero Víctor Hugo Robles le tiene a usted pues este reportaje que ha hecho sobre este parque papagayo Víctor Hugo de nueva cuenta contigo Sí, gracias Héctor y para informarle sobre la situación que prevalece en el parque papagayo este espacio este pulmón de Acapulco ha dejado de ser precisamente este invadido de juegos está lleno de locales de comercios y que deben de ser pues investigados por las autoridades tanto del gobierno del estado la profepa la sembrerdad ¿sabes qué? porque ambientalistas del puerto de Acapulco se quejan del mal cuidado que tienen estos animales en peligro de extinción ya se murió el guacho ya se murió el jaguar han desaparecido las aves los otorros los canarios en fin el aseario ya se desapareció no hay iguanas no hay especies que estaban resguardadas en ese lugar y lamentablemente dicen los ambientalistas y guerreros verdes que ahí en el parque papagayo están desapareciendo estas especies y que obligan a los propios trabajadores a realizar estas actividades de manera ilícita y piden precisamente que se investigue a fondo para sancionar precisamente y exigen la salida del director del parque papagayo Arquíbrides Hernán Cisneros una de las representantes de los guerreros verdes habla al respecto primero es el director que tenemos este director que ha sido el de mata a todos los animales se nos ha muerto el guacho ha habido denuncias de los pericos australianos cuando estaba el anterior director Goins había más de 100 venados el macaco los pavorreales ahorita quiero mencionar no tenemos pruebas es lo que pedimos nosotros cuando nos hacen la denuncia pero obviamente pues son mismos trabajadores que no quieren arriesgar su trabajo en esta navidad se echaron a un marrano sacaron a una yegua se llevaron a un pony ahorita están queriendo hacer una granja donde van a traer más animales señor gobernador queremos pedirle a usted que dentro del poco tiempo que tiene como gobernador deje un precedente como escuchamos Héctor un problema latente si recordamos que desde el gobierno de Rubén Figueroa se otorgó ese espacio a los acapulqueños ahora está administrado por el gobierno del estado y es necesario es necesario que se ponga orden porque este parque papagayo Ignacio Manuel Altamirano está muy sucio las plantas se están secando han desaparecido el iguanario los venados los coyotes en fin los pavorreales ya no están los pavorreales esos que era un espectáculo observarlo a mitad de este parque papagayo ya han desaparecido existen o están solamente dos cocodridos de los cuatro o cinco que había y solamente quedan dos y no han investigado la profeta realiza una supervisión a modo y no aplica las sanciones correspondientes y recordamos que el jaguar estuvo más de una semana 15 días padeciendo una enfermedad no fue atendido a tiempo lo mismo que el guacho león y pues hasta el momento no se han aplicado las sanciones correspondientes por esta razón los ambientalistas de guerreros verdes exigen la salida del director del parque papagayo Arquímedes Luzmán Cisneros Héctor ese es el reporte gracias Víctor Hugo Víctor Hugo Robles pues ahí le dejamos a la ciudadanía de Acapulco desde luego esto que sin duda algo es de vergüenza ¿no? lo que han convertido lo que han convertido este parque papagayo por esto gracias buenas tardes y como es costumbre nuestra que Dios nos bendiga a todos Grupo Nájera presentó Enfoque Informativo Enfoque Informativo